135 metros de bondad, mucha energía juvenil y por supuesto delicioso, así se puede definir el reto que desde hace unos años a la fecha lleva adelante el Liceo Pipes del Pipel de nuestra comuna y es que se ha convertido en un símbolo de la puerta de la Teletón en la comuna de Panguipulli, ya que no solo lo elaboran sino que también lo venden y los recursos son entregados a la Cruzada Solidaria Nacional. Principalmente de nuestros estudiantes que son ellos quienes elaboran estos más de 130 metros de brazo reina que nosotros queremos lograr. Es por ello que ya comenzaron con el trabajo previo para poder cumplir la meta un año más, trabajo que comienza con la recolección de los materiales. Y estamos moviendo todos los mecanismos necesarios para la cooperación de nuestros proveedores, de instituciones amigas, de la gente en general, de alumnos y apoderados para que cooperen con esto porque hay que recordar que el brazo reina está hecho en base a distintos aportes. Este jueves 24 se realizará la venta de este rico brazo de reina y que se espera supere los 135 metros de largo. El día 24 de noviembre nosotros vamos con este gran brazo de reina en Panguipulli con el apoyo de la municipalidad y abierto a toda la comunidad porque esto, además de ser un apoyo para la Teletón, es una tradición ya en la ciudad de Panguipulli. De esta manera el establecimiento una vez más da comienzo a este tradicional acto solidario en la comuna de Panguipulli. ¡Suscríbete al canal!